Bueno, entonces vamos a empezar. Como bien decía Santiago, el motivo de que estemos el día de hoy aquí reunidos es para hablar un poco de nuestras interfaces de entrada, que son la duet y cuartet. Aquí la que tenemos enfrente es la cuartet. Y no sé si han escuchado ustedes, estamos haciendo una fuerte campaña con nuestro nuevo lema de compañía que se llama Avid Everywhere, o Avid en todos lados, donde básicamente lo que queremos es juntar a los creadores de contenido con los consumidores y hacerlo más cercano. Por eso es que estas cuatro palabras para nosotros son muy importantes. Crea, conéctate, colabora y sé escuchado. Entonces esa es la filosofía detrás de Avid Everywhere, es como crear una plataforma digital en donde vamos a estar desarrollando aplicaciones como son Pro Tools, para audio, Media Composer para video, junto con todo nuestro hardware y puedas tú trabajar de manera muy fácil entre las diferentes aplicaciones. Es un símil al sistema operativo de los teléfonos iPhone, el iOS, donde tú tienes un sistema corriendo en la parte de atrás, creas una aplicación y simplemente la instalas en tu teléfono y va a funcionar. Esa es la idea que queremos hacer con el Avid Everywhere y todos nuestros equipos. Y bueno, como les decía, vamos a hablar en concreto hoy de Duet y Quartet. Son nuestras interfaces creadas en conjunto con una compañía que yo creo que todos conocen que se llama Apoyi. Tiene más de 30 años en la industria desarrollando convertidores análogos digitales de muy alta calidad. Y la diferencia de estas con las de solamente Apoyi es que uno es un color negro, nos gusta el negro, y funcionan para PC y para Mac. Y tienen varias cosas, incluye el Pro Tools, que en un momento vamos a hablar de las opciones del Pro Tools, y dos plugins junto con su llave iLock, de tal forma que ustedes ya pueden tener un paquete de estudio completo listo para trabajar. Como les decía, la compatibilidad de los sistemas operativos, a diferencia de las de Apoyi, las que hacemos en conjunto Avid con Apoyi, funcionan también en PC. Entonces tenemos drivers para que funcionen en Mac, que es como lo estamos corriendo el día de hoy, o en PC. Y también tienen una aplicación propia, que vamos a ver más adelante, que puede ser controlada por un protocolo llamado UCon, o Extended User Control. Ahora la Duet, que aquí amablemente nos hicieron pasar, es esta interfase de aquí, en donde tenemos la salida de audífonos, y en la parte de atrás tenemos un puerto MIDI, ahorita se las paso para que la vean. Y este es un Breakout Cable, en donde van a tener entradas, salidas de la interfase. Tiene dos entradas de combo, es decir, puede entrar línea, micrófono o alta impedancia. Y la alta impedancia es guitarra o bajo, como los que tengo ahí acá. Yo cambio la entrada, y con eso automáticamente se ajusta la impedancia de las entradas. También tiene dos salidas en TRS, para sus parlantes, bocinas, o ¿cómo se dicen acá? Monitores. Para los monitores, los convertidores son Apoyi, a 24 bits, 192 kHz, que para el costo o para el rango de precios de estas interfaces es bastante bueno tener ese tipo de convertidores. Y esa interfase que está pasando por ahí se alimenta del puerto directamente de la computadora, es decir, con el puerto USB 2 tienes alimentación en tu interfase. Como les decía, bueno, tiene un puerto USB en la parte de atrás, que es para conectar controladores. En este caso tengo un Axiom 25 conectado a él. Tiene medidores OLED de alta resolución, justo a los lados, en la parte de arriba del logo de Avid. Ahí aparecerán los medidores cuando esté funcionando la interfase. Y bien importante, incluye dos plugins de Avid, que son nivel 2 y nivel 3. ¿Qué quiere decir esto? Los plugins, o en general, estamos muy mal acostumbrados a que cuando algo es gratis no le damos importancia. Entonces, o decimos, o nada de ser bueno, o algo debe de traer tres bambalinas Avid. Pero en realidad no. Con estas interfaces, cuando menciono que incluyen dos plugins, nivel 2 y nivel 3, nosotros catalogamos nuestros plugins en niveles por el costo de ellos. Un plugin nivel 2 vale 250 dólares, un plugin nivel 3 vale 450 dólares. Entonces ya nada más de estos plugins son 700 dólares, más o menos, de regalo, o que ya vienen incluidos cuando ustedes adquieren una duet o quartet. Ahora bien, del nivel 2, ¿qué plugins vienen? Estos de acá, que pueden observar aquí, son de la serie Pro de Avid. Dichos plugins están basados en una consola que yo estoy seguro que todos ustedes han escuchado. Si han ido al cine y han visto alguna del Señor de los Anillos, la escucharon, si vieron, gracias, alguna de la última de Transformers, o si vieron Star Trek, o si han visto todas esas películas, no todas, las que menciono sí, pero en Hollywood se utiliza mucho una consola llamada System 5. Es una consola nuestra que se utiliza mayormente para mezcla de cine. Esos algoritmos o esos plugins están basados en los algoritmos de esa consola. Entonces tienen una consola de más de 150 mil dólares dentro del Pro Tools. Y estos plugins, ustedes pueden escoger uno de ellos. Por ejemplo, el Pro Multiband Compressor a mí me gusta mucho porque son cuatro bandas. Ustedes escogen la banda de crossover entre cada una de ellas y tienen su tiempo de ataque, release, relación de compresión y tipo de algoritmo para utilizar independiente. Entonces es una gran herramienta. Y también funciona para audio en vivo. Si algunos de ustedes trabajan audio en vivo, este plugin lo podrían instalar en la C3LX. Entonces, eso es nivel 2. Entonces, ustedes cuando compran Dueto Quartet, van a la página, la dan de alta y les va a pedir su cuenta D-Log para depositar o que ustedes escogen el plugin que quieran. Y del nivel 3, pues tenemos también varios normas. Para resaltar, las reverbs están rediseñadas desde que nos volvimos a 64 bits en Pro Tools 11. Las reverbs se rediseñaron, bueno, se rediseñaron todos los plugins. Pero en particular las reverbs al tener 64 bits punto flotante de procesamiento, la definición de ellas es como si el plugin fuera nuevo, como si fuera una reverbs totalmente nueva. Entonces pueden escoger la revive o la space. O inclusive, uno que vamos a utilizar al rato en la demo, es el 11, que está basado en nuestro 11 rack, que es un procesador para guitarras, que viene en su propia caja con su DSP. Ese algoritmo lo sacamos y lo puedes tener dentro de tu Pro Tools. Entonces, uno de ellos, uno del nivel 2, uno del nivel 3, ustedes lo escogen cuando compran Duet o Quartet. Ahora bien, hablando concretamente con la que vamos a trabajar, que es la Quartet, es una interfase más grande, sigue siendo 2.0, pero tiene cuatro entradas analógicas, igual en combo, micro, línea o alta impedancia, los mismos convertidores. Los preamplificadores tienen una ganancia de hasta 75 dB, que es suficiente para levantar hasta un muerto casi, entonces no deben de tener problema. Con la señal extra, esta interfase te permite convertirla. De entrada son cuatro entradas analógicas por seis salidas analógicas. Pero, si tú compras un preamplificador que tenga salida óptica, puedes convertir esta interfase en una de 12 por 6. ¿Cómo? Con este otro aparato, este preamplificador con salida óptica, lo metes a cualquiera de las dos entradas ópticas de la Quartet. Entonces, puedes trabajar y trae dos entradas, no porque puedas ponerle otro más, sino cuando estamos hablando ya de doble de frecuencia, bueno, 88, 96, ya necesitas dividir la información que sale por este cable óptico en dos cables en vez de uno solo. Tiene conector de un cuarto o un jack para los audífonos, que en este caso están conectados mis in-ears, que los vamos a utilizar. Y tiene una salida de worklock vía BNC. El worklock y en realidad la sincronía digital es muy importante, porque esta interfase tiene su propio reloj y va a cierto tempo. Entonces, es importante que cuando yo lo conecte a otra cosa digital, los dos vayan al mismo tiempo. Es como ponerles un clic al baterista y al bajista. Espero que no se ofendan, pero normalmente cada quien va por su lado, entonces hay que como amarrarlos a algo. Entonces, ese es el equivalente y el worklock tiene esta interfase. Igual, van a ver que tiene su puerto USB para conectar el teclado, como lo mencioné. Y una de las ventajas es que puedo tener hasta tres sistemas de monitoreo independientes, por ejemplo, campo lejano, cercano y otra referencia más, más los audífonos y todos los puedo controlar directamente desde la perilla que tenemos ahí. Los touchpad son las letras que aparecen arriba, ABC. Es donde yo puedo configurar ciertas cosas, se los voy a mostrar en unos minutos. Medidores de alta resolución multicanal, es decir, si yo tengo una señal 5.1, voy a ver los seis medidores ahí en la salida A, B o C. Y, bueno, soporta el monitoreo 5.1 más los audífonos. Ahora, esta es la aplicación que corre una vez que tú conectas una interfase de Avid, Apogee, Quartet o Duet. En este caso, es la pantalla de la Quartet, en donde tú puedes escoger o hacer una mezcla independiente de lo que te está entrando aquí con lo que te está regresando el software. Puedes asignar una mezcla para el talento o hacer una grabación con baja latencia gracias a este configurador o esta aplicación. Puedes rotear salidas para mezclas independientes. De hecho, esto todo se va a grabar o se está grabando y tiene una salida independiente a la que vamos a escuchar. Entonces, yo le hice un trim para que quedara bien la grabación. Esa aplicación es bastante importante y nos va a ayudar a hacer muchas cosas dentro del trabajo diario. Ahora, lo que estamos utilizando el día de hoy, pues bueno, es una Quartet. Me disculpo, no es un Artist Control. Nada más estoy usando el Artist Mix, Pro Tools 12.1. Y vamos a utilizar una nueva adición al portafolio de herramientas de Pro Tools, que es el Pro Tools Control App, disponible ahora en todas las iPads. Correcto. Y bueno, entonces, ya que estamos por acá... De manera gratuita, perdón. Es importante declarar la aplicación para iPads, el Pro Tools Control App, está disponible de forma gratuita. Correcto. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí. Regresamos al Pro Tools. Eso que vieron de manera momentánea es la aplicación. En un segundo vamos a regresar ahí. Y, bueno, tenemos aquí una sesión de una marca de automóviles que seguro la van a identificar inmediatamente. Es un comercial de 30 segundos de un automóvil Porsche, el primer automóvil híbrido de carrera de Porsche. Entonces, como pudieron escuchar, ya hay algunos efectos pre-hechos, pero vamos a tomar... Vamos a hacer un acercamiento justo a esta sección en donde entra el Porsche por primera vez escena cuando va saliendo del garage. Fíjense bien que lo tratamos de acentuar con una baja frecuencia, un sonido de baja frecuencia cada vez que entra o hay un corte del automóvil. Ok, el primer golpe no está tan fuerte como yo quisiera. Lo voy a subir el volumen, pero más allá de automatizar o inclusive poner un normalizador, desde la versión anterior de Pro Tools 11 introdujimos una nueva información que le podemos poner al clip que se llama Clip Gain o Ganancia del Clip. Esto es Metadata que le pongo al clip sin ser destructiva y lo puedo hacer en tiempo real. De hecho, yo aquí desde la aplicación, en un momento lo cambio para que lo vean, pueden ver como solamente desde mi iPad estoy controlando y la forma de onda se va haciendo más grande. ¿Correcto? Entonces, y para que lo vean, ahí está. Este es el clip y este es el valor que le estoy dando en este momento al clip gain. Entonces, esta información no es destructiva. Puedo yo regresarlo a cero o omitirlo con un clic botón derecho y el clip seguirá siendo siempre el mismo. Es una de las ventajas que tiene esta información. Además, es adicional a la automatización y es para todo pre-fader, pre-plugins, etcétera, etcétera. Entonces, podemos escuchar el resultado una vez que ya le subí el volumen a esta parte. Ok, y podemos hacernos un poquito para atrás y escuchar todo este pasaje. y ya está todo más uniforme. Cada vez que entra el Porsche a escena lo estamos empujando o ayudando la imagen con el audio de esta sección. Entonces, siguiendo hacia adelante hay unas partes que yo ya hice previamente en casa que son partes musicales. Entonces, yo con mi aplicación rápidamente se los pongo acá con la aplicación del iPad van a poder ustedes observar que tengo un universo de canales están coloreados conforme tengo yo los colores en mi sesión. Yo tengo acceso a todos los canales directamente desde aquí. Puedo moverlos así o el recuadro naranja que ustedes ven en la parte de arriba lo puedo estar moviendo y ajustando donde yo quiera. ¿Qué puedo hacer desde el iPad? Pues bueno, esta primera pantalla me permite poner en Input, Record, Solo, Mute y en la parte de hasta abajo tengo mi transporte también tengo mis soft keys o un fader que yo escojo el fader que quiero controlar. Entonces, bueno, vamos a escuchar lo que estaba haciendo yo en casa. Quitamos de Mute el VCA de Música y le damos Play. Ahí está, es algo que hice justo después de que ya entra el automóvil a la pista y entonces cuando yo selecciono el canal por ejemplo de el plugin que en un segundo se los muestro aquí tengo ya conectado vía USB directo a mi interfase y no tengo nada más que hacerle a esto. ahora regresando aquí al Pro Tools este plugin en lo particular me gusta mucho es de una compañía que se llama Tune Tracks el plugin se llama Superior Drummer la ventaja que tiene este plugin bueno, además de tener una librería que suena muy muy bien es que yo puedo sacar independiente cada uno de mis canales entonces qué es lo que estoy yo haciendo aquí tengo el bombo in saliendo por la salida 3 y 4 el out por 5 y 6 y así cada una de las cosas lo voy mandando a donde yo lo necesito ¿para qué lo hago? para después procesarlo como si hubiera grabado una batería analógica cada instrumento con su propio plugin o tratamiento entonces esto es lo que tengo grabado ok es una pequeña parte rítmica entonces ahora ya que lo tengo saliendo normal vamos a trabajar con mi artist mix que lo tengo aquí al lado derecho 8 faders sensibles al tacto motorizados con el 24 pasos simplemente selecciono el canal con el que quiero trabajar que es el del bombo y vamos a insertar un par de plugins directamente desde aquí yo tengo definidos ya por default a mis plugins favoritos y se los muestro en este instante entonces tenemos el kick in selecciono y fíjense como aquí van a aparecer en esta sección los plugins cuando los esté insertando primero vamos a poner un ecualizador que va a ser el EQ3 de 7 bandas caballo de mil batallas y en la siguiente posición vamos a poner uno de los plugins que tienen como opción cuando adquieren el Pro Tools Quartet o Duet el EQ3 de 7 bandas viene siempre de fábrica y el Pro Compressor es uno de los plugins de los que les hablé al principio donde ustedes pueden escoger es del nivel 2 de plugin entonces yo me hago para acá bueno imaginemos que no tenemos experiencia o que hay alguien que vaya empezando a trabajar con Pro Tools y se vaya identificando con el mismo entonces nuestros plugins traen librerías estas librerías nos ayudan pues a tener un un punto de entrada o de comienzo hacia trabajar con el audio en el caso de este bombo yo tengo el ecualizador aquí insertado podemos poner el bombo en solo ok y entonces bueno ahí está el bombo suena al bombo del plugin yo lo puedo empezar a trabajar una de las ventajas de Pro Tools ¿ese Pro Tools ese de aquí está ya viene de fábrica? sí ¿cómo viste? este Q3 sí el Toontrack no este es de otra compañía pero este sí entonces yo les platico un poco mi historia la primera vez que me cuando tenía 16 años o sea hace como 4 que me que me sentaron enfrente de una consola analógica me volví loco pensé que era algo de la NASA no sé si a ustedes les pasó la primera vez que se pusieron enfrente de una consola y dije en mi vida voy a aprender a utilizar todos esos botones y perillas y era como fue hace 3 días era todo analógico la consola analógica equipo analógico entonces me asusté un poco pero bueno para que no tengan esa experiencia en Pro Tools de asustarse yo aquí dentro de mi software si le doy clic botón derecho van a ver que aparece un menú dicho menú me puede mostrar las librerías que tengo de este plugin ¿no? en particular y entonces ahí tengo folders o subfolders en donde yo voy a encontrar la información que quiero por ejemplo aquí dice kick drum y podemos escuchar por ejemplo esta opción o cambiarlo por ese que me gusta un poco más y con esto ya tengo un punto de partida en este momento lo voy a dejar así funciona para lo que estoy buscando pero bueno ya tienen repito si estamos empezando y queremos hacer un trabajo rápido y bien tenemos las librerías de los plugins de Pro Tools ahora bien tenemos el siguiente plugin este es el Pro Compressor que les decía que está basado en nuestra consola System 5 entonces es el mismo compresor el algoritmo se adaptó a la tecnología que utilizamos que se llama AAX Avid Audio Exchange en donde tienes 5 diferentes algoritmos de compresión correcto y cada uno actúa diferente dependiendo de la de la señal que vas a comprimir en el caso de una señal que tenga muchas transientes como es el caso de este bombo sugeriríamos que utilicen la medición en pico o en rápido si tuvieran una señal un poco más constante que no tuviera tantas transientes podrían irse con RMS o Average para que les dé un mejor resultado o el quinto modo de trabajo es el Smart lo que hace el Smart es que el plugin lee la información antes de que le llegue a él 15 milisegundos entonces con base en la información que está recibiendo en la entrada va a determinar cuál de los otros cuatro algoritmos va a estar aplicando correcto entonces ese es el más completo de igual forma si yo quiero trabajar con una de las librerías puedo hacerlo nuevamente desde aquí con clic botón derecho o me puedo ir ya directamente a mi folder de presets busco aquí el que diga batería y vamos a poner un bombo muy agresivo quitamos esto de el bypass y pongamos el play ese es el plugin el bombo ya procesado así está saliendo del plugin correcto y con esto ya tenemos un trabajo rápido bien hecho con los plugins entonces podemos cerrar aquí quitar el solo y revisar esta sección ya como quedó bueno pues ahí va ya estamos ya va mejor podemos seguir hacia adelante y ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a grabar un bajo correcto tenemos aquí este bajo que está conectado directo a la entrada 1 de mi interfase en donde yo puedo definir qué tipo de entrada es con la que voy a trabajar entonces seleccionamos el canal que lo puedo hacer nuevamente desde mi aplicación ahí está seleccionado lo que pasa con esta nueva versión de Pro Tools es que si yo cambio de página en mi controlador o en la aplicación selecciono un canal Pro Tools automáticamente ajusta la ventana de mezcla o de edición fíjense si yo me cambio de un fader a otro se va ajustando y me va mostrando más información esta era una solicitud que teníamos de varios usuarios ya por fin está disponible entonces bueno tenemos el bajo ahora ¿alguien ha escuchado acerca de la latencia? ¿si? no te estoy preguntando Sebastián bueno la latencia les tengo una noticia por si no lo sabían todas las interfaces del mundo mundial de todos los desarrolladores tienen latencia no hay forma en el universo en que no exista la latencia ¿por qué? en el caso de un instrumento yo toco se genera electricidad que esto se va a un transductor que en este caso es el pre de ese pre se va al convertidor que convierte todos esos milivolts en unos y ceros esos unos y ceros van a mi computadora por medio del cable USB 2.0 se guardan en un disco duro como unos y ceros el Pro Tools los procesa como unos y ceros pero todo lo escuchamos como audio regresa a la interfase al convertidor digital analógico y de ahí se van las bocinas todo eso es la latencia ¿ok? tenemos una ventaja Avid no nos gusta mentir entonces la latencia que ponemos en nuestras interfaces es la latencia total ¿esto por qué lo digo? porque hay otras compañías que ponen latencia de por decirles un número de 100 milisegundos y ya pero no les dicen el paso completo si esos son 100 milisegundos de qué buffer o de qué parte de la entrada de la salida o del procesamiento interno del software nosotros cuando ponemos latencia la ponemos total desde el momento en que tú emites el sonido ya sea micrófono o instrumento hasta que lo vuelves a escuchar en tus bocinas la latencia más baja en el mercado es de nuestra tarjeta HDX que es nuestra tarjeta más grande con las interfaces HDIO que es de 0.7 milisegundos que es prácticamente nada ¿ok? la latencia de la cuarteta y de la duet les voy a ser sincero no me la sé pero es bastante baja ahora bien podríamos nosotros cambiar el buffer size o si estamos mezclando ya algo más intenso probablemente Pro Tools nos solicite cambiar el buffer size entonces esto lo que implica es que tengamos más latencia dentro del software bueno con estas interfaces tenemos una ventaja ¿se acuerdan? que les mencioné que hay una aplicación que se llama Pro Tools Control I.O. Pro Tools I.O. Control perdón es esa de ahí que está toda blanca pero bueno vamos a hacer un pequeño zoom para que lo puedan ver esto es básicamente el software que controla a la interfase entonces aquí es donde yo defino por ejemplo si la entrada en este caso la 1 va a ser de micrófono o de línea balanceado o desbalanceado o de instrumento en cuanto yo selecciono una u otra el icono correspondiente me aparecerá dentro de mi interfase y así lo puedo hacer con las cuatro entradas analógicas y si se fijan en la parte de acá tenemos nuestras ocho entradas digitales si yo tuviera señal entrando vía dat ahí también lo podría estar viendo eso es en cuanto a entradas en cuanto a salidas ustedes pueden tener déjame ponerlo aquí simplemente los medidores ajá que en este momento no se mueven porque el Pro Tools está en stop pero ahí podríamos ver los medidores o también ajustar si es más cuatro o menos diez la salida a mis audífonos o a mis monitores luego tenemos el Device Setting que esto es un poco lo que se puede programar con las letras A, B y C no se ve nada pero si yo le doy click ahí son algunas de las opciones que tienen para programar son básicas pero no funcionan puedes poner en mute alguna salida o tus audífonos puedes poner o disminuir o bajar el volumen de estas sumarlo a mono o cambiar de diferente set de monitores y esto lo puedes hacer para cada una de las letras el A, B, C o también el codificador tú decides qué es lo que le quieres hacer si poner en mute algunas salidas todas las salidas solo los audífonos o solo tus primeros monitores correcto otra de las cosas que esto es lo que vamos a utilizar aquí es el Output Routing yo tengo 8 salidas que yo las puedo utilizar perdón 6 salidas analógicas que las puedo utilizar como yo quiera y el software me puede mandar hasta 6 salidas independientes también el Software Output pero tengo esto dedicado Mixer 1 y Mixer 2 Mixer 1 y Mixer 2 ahorita vamos a ver qué es porque esta interfase ya nos vamos a sacar la parte de Mixer tiene la ventaja y cualidad que me permite monitorear lo que yo quiera de entrada física sin necesidad de aprender el Pro Tools entonces si yo quisiera escuchar esto por ejemplo ahí estoy en el Mixer 1 me regreso al Output Routing digo que quiero escuchar el Mixer 1 en ¿cómo era? acá y ya suena el bajo porque la salida 1 y 2 está reservada ahorita para el retorno del software ¿correcto? entonces aquí ya tenemos el bajo sonando ¿sale? y podría estar el Pro Tools apagado y yo ya podría estar ensayando si así lo quisiera entonces quédense con la idea del Mixer 1 porque lo vamos a utilizar en un segundo tengo mis entradas son entradas físicas lo que puedo cambiar de nivel en la parte de acá tengo mi retorno del software ¿sí? en donde yo puedo ajustar el nivel del retorno de mi software sea este el que sea ¿no? Pro Tools o lo que sea y en el System Setup lo que tenemos es el Sample Rate que pueden trabajar hasta 192 KHz como se los mencioné y algunas otras cosas ¿sí? entonces bueno regresando aquí al Mixer y a Pro Tools lo que tenemos aquí estoy corriendo a la versión 12.1 en versiones anteriores de Pro Tools ustedes no tenían esta opción que se llama Input Only Monitor que básicamente me permite monitorear mi señal sin tener que estar en grabación en el Pro Tools eso antes no se podía ahora en la versión 12.1 ya se puede entonces si fuese el caso que lo necesitáramos podríamos ajustar la afinación del bajo uno más no estaba tan mal entonces ya que tenemos la afinación ahora sí vamos a grabar pero yo como les decía tengo aquí Missing Ears yo en este momento escucharía la misma mezcla que ustedes están escuchando aquí inclusive si le damos Play pues casi no se va a escuchar el bajo y ahí podrían decir que diablo se está tocando Omar si no se escucha nada tienen toda la razón del mundo entonces vamos a hacer una mezcla en donde yo si me escuche me escuche mejor o más fuerte el bajo y ahí está mejor ahorita van a escuchar ustedes esta misma mezcla entonces le voy a poner Play lo voy a ajustar en mis audífonos y en un momento se los pongo a ustedes para que escuchen lo que yo estoy escuchando ok ahí está la mezcla la mezcla la mezcla que yo quiero tener en mis audífonos lo único que tengo que hacer aquí es voy a voy a prender el el click que lo tengo desde acá para que vean en la aplicación donde está donde está donde está donde está clic está prendido en la parte de acá abajo está lo activo y lo desactivo y ahora me cambio rápido la aplicación y el Output Routing lo voy a poner ustedes en el Mixer 1 que es exactamente lo mismo que tengo yo aquí entonces escuchen la diferencia entre uno y otro entonces ya el bajo está más fuerte y el retorno del software lo bajé y la mezcla que teníamos sigue estando ahí atrás miren pero bueno vamos a a grabar con la mezcla que yo tengo entonces para esto simplemente pongo en grabación el Pro Tools el canal lo tengo que poner a grabar lo hago desde aquí desde el Artist Mix y ya tiene listo el Count Off que son dos barras antes de que entremos y bueno antes de no se vayan a enojar no soy músico haré mi mejor esfuerzo bueno ahí está hicimos lo mejor que pudimos ya terminamos con el bajo y entonces podemos regresar salimos de Input Monitor listo inclusive vamos a salir de grabación listo ahí está y entonces podemos regresar para escuchar la mezcla que estábamos haciendo ok ok por ahí está el bajo ahora vamos a trabajarlo con otro de los plugins que ustedes pueden escoger si se fijan si se fijan ahí ya también tengo faders de hecho en la aplicación tengo todos los faders si entonces si yo quisiera trabajar con alguno simplemente busco o en la parte de arriba está codificado por colores también al igual que en mi sesión entonces si me voy hacia una parte o una sección me va a mostrar ocho faders y va a poner un recuadro amarillo de la sección donde estoy trabajando entonces ya desde aquí también podría controlar el volumen del bajo ahora bien lo que voy a hacer es trabajar con el otro plugin u otro de los plugins que pueden escoger ustedes si deciden comprar un protoss quartet todo el que es el eleven correcto este plugin la verdad es que es una maravilla suena muy bien entonces vamos a escuchar el bajo solo que acabo de grabar correcto y simplemente quitando el bypass le cambia todo el carácter a el bajo y ahí puedo ir escogiendo diferentes opciones inclusive está el micrófono con el que se está emulando este sonido entonces ya que me gustó lo regresamos y bueno ahí ya tenemos el bajo ya está grabado y podemos seguir adelante y vamos a reforzarlo con este bajo este instrumento virtual que yo puedo de un instrumento virtual que viene gratis este es el expand 2 para poder trabajar con el expand 2 y nuestro teclado lo único que tengo que hacer es seleccionarlo aquí bajarlo una octava creo no ya me pasé es aquí ok ahora bien esto también cuando yo lo esté grabando podría generarme cierta latencia para evitarla voy a hacer una mezcla a una salida designada que tengo que se llama audífonos que nuevamente lo podría hacer desde aquí pero ahora lo vamos a trabajar todo directo desde la aplicación ya esa salida la tengo mapeada automáticamente podemos bajarla aquí y esta es la mezcla que estaría yo mandando a mi salida de audífonos aquí tienen la salida correcto entonces si me voy y en vez de ponerles por 1 y 2 salgo por la 7 y 8 que es la de los audífonos si no estoy mal creo exacto y ahí ya tengo otra mezcla si yo activo el click vamos a que acabe ahí está entonces ya tengo otra mezcla distinta a la que estábamos haciendo anteriormente en donde estoy asignando lo que quiero escuchar del software a mi salida en este caso de que está designada como audífonos igual para poderlo grabar voy a cualquiera de mis controladores selecciono la opción de grabación ya está en el punto el click ya está activo entonces nuevamente si pongo esto a grabar debería de funcionar bueno ahí hubo un pequeño error pero no pasa nada esto ya estaba preparado por si me equivocaba y ya que tenemos esto ya no quiero escuchar la mezcla que mandé al tecladista sino la mezcla que teníamos final regreso a mi salida 1 y 2 ahí está el teclado y tengo yo otros plugins insertados en el uno de ellos este es el channel strip ajá que este es el plugin es el plugin solito es toda la consola system 5 de la que he estado hablando gratuito desde Pro Tools 10 y mucha gente ni lo usa y es básicamente puedes tener una system 5 en toda tu sesión si así lo deseas no consume recursos y suena increíble el plugin entonces bueno está insertado para cambiar el carácter al bajo virtual que acabamos de grabar y también tengo uno más que es de otra compañía que se llama Softube que es un saturador básicamente básicamente entonces así suena el el instrumento y así lo estamos dejando y lo podemos mezclar con el bajo y con el resto de los instrumentos y con el resto de los instrumentos este comercial bueno vamos a verlo y después cambio la aplicación también tengo una voz en off como dicen los gringos voice over que es el que nos va contando la historia de el comercial el comercial la historia la historia no hay no suficiente ¡Suscríbete al canal! 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 La versión 3.3, la que ya estoy utilizando, no es la 3.2.2 Que tiene las ventajas que les decía, si yo me cambio de banco acá o selecciono un canal acá El software automáticamente se justifica para mostrarme ese rango de canales en donde quiera yo estar trabajando Tiene muchas mejorías de conectividad, es mucho más robusta la conexión Antes teníamos algunos problemitas de conexión entre el software con los controladores Ya esto se ha ido mejorando muchísimo con la versión ahora la 3.3 Y alguna de las aplicaciones que puedes hacer para la cuartet Como les decía, una mezcladora de baja latencia Si yo en vez de un bajo, por ejemplo, estoy grabando una voz El cantante a lo mejor va a querer una reverb Entonces, ustedes lo ponen, asignan que la salida, la mezcla del cantante sea distinta a la que ustedes están haciendo en el estudio Y ahí le pueden dar tanta reverb como quiera, su retorno directo Entonces tienen esa opción O bien si son tecladistas o guitarristas y quieren estar ensayando sin necesidad de abrir el Pro Tools Lo pueden hacer con la salida del mixer 1 o 2 También que esto lo hicimos fue crear unas salidas independientes Que en ese caso yo las llamé como audífonos Cuando estuvimos grabando con el instrumento virtual Con el expand en este caso Y tú puedes tener diferentes mezclas, hasta dos mezclas distintas De la que tú estás haciendo en tu software Y si ustedes tuvieran acceso al software de Pro Tools HD O bien algún otro software que te permita trabajar en 5.1 Con esta interfase puedes monitorearte directamente en 5.1 Controla el volumen de ellas directamente desde el control giratorio Ahora bien, hablando un poco de Pro Tools 12, no sé si están enterados Pero cambiamos la forma de hacer licenciamiento de Pro Tools Que ahora son tres formas Antes yo llegaba aquí a la tienda Y pedía, oigan quiero un Pro Tools Y entonces me vendían la licencia de Pro Tools Y yo me quedaba con ese Pro Tools por el resto de mis días A eso nosotros ahora le llamamos licencia perpetua Tú ya hagas, lo compras y pasa el mismo proceso La única diferencia es que ahora esta licencia perpetua Incluye un año de soporte y actualizaciones ¿Qué quiere decir? Que al finalizar ese año Tú tienes dos opciones Pagar nuevamente el plan de soporte Que así se llama, plan de soporte ¿Para qué? Para seguir actualizado siempre Y tener soporte técnico Dentro de la página de Avid Ese soporte técnico estamos comprometidos O sea que en máximo 48 horas vas a tener respuesta De la pregunta o duda técnica que tengas Con respecto a lo que hayas al Pro Tools O cosas relacionadas con Pro Tools Si no lo quieres pagar No pagas el plan de soporte Y en la última versión que hayamos lanzado en ese momento Es con la que te vas a quedar Hasta todos los días Cuando te quieras volver a actualizar a Pro Tools Pues bueno, hay que comprar la licencia Eso es la licencia perpetua Ahora tenemos otras dos licencias La anual y la mensual Su nombre por sí solo especifica Anual dura un año Mensual dura 30 días ¿Cuando uno quiere hacer una pregunta ¿Uno tiene que llamar? No, es por internet Es por web Entonces la mensual dura 30 días La anual dura un año Y son más bajas El costo de una licencia mensual Es 25 dólares Que es muy probablemente Menos de lo que se gasta en un fin de semana Tomándose unas cervezas Y la anual vale 299 dólares Entonces, ¿qué es lo que hacemos Con estos tres tipos de licenciamiento? Que como ya todos Los que deseen tener Pro Tools Van a estar pagando Por esa licencia Ya no nos vamos a tener que esperar Un año y medio Dos años En lanzar una actualización Si algo ya funciona Lo lanzamos Y ustedes lo tendrán De manera gratuita Por ejemplo Aquí ya hay algunas Actualizaciones Que les voy a mostrar En el siguiente slide Pero también nos va a permitir Las implementaciones Aceleradas de las funciones Y hay Los últimos dos Son de los Creo yo más importantes Es el Avid Cloud Es lo que nos va a permitir Colaborar Usuarios Entre usuarios Entonces, por ejemplo Si yo estoy Grabando algo en México Y de repente sé que Sebastián Es un gran Gitarrista Yo le voy a poder Mandar mi sesión A Sebastián O un rough mix De mi sesión A Sebastián Para que ponga la guitarra Y después Él me puede regresar La guitarra Para yo terminar la mezcla Todo esto Lo voy a tener disponible Cuando el Avid Cloud Este listo A finales de este año Y con eso Vienen unas opciones Que se llaman Freeze y Commit Que básicamente Es liberar Procesamiento De tu computadora En las sesiones De Pro Tools Ahora en concreto Como decía Santiago al inicio Estoy utilizando La versión 12.1 Si bien yo tengo Corriendo la licencia HD La 12.1 Permite hacer El monitoreo de entrada O el input monitor Que les mostré Con el bajo Que eso antes No se podía En versiones no HD Entonces como lo hacían Ponían en grabación El canal Y si querían ensayar Sobre lo que iban a grabar Tenían que estar Grabando Ese canal tenía que estar En record siempre Para poder escuchar Ya se acabó Está el input monitor En la versión estándar 12.1 En las versiones anteriores De Pro Tools No HD Empezamos con 32 canales Para hacer sesiones Y decían que era muy poco Después nos fuimos a 48 Y también dijeron Después de varios meses O años Que era poco Nos fuimos a 64 Y ya tampoco les alcanzaba Bueno Ya tienen 128 canales de audio Más 512 canales De instrumentos virtuales En la versión no HD Ok Eso es suficiente Como para hacer un trabajo De este tipo Que es un comercial de Porsche Donde usamos 81 canales Bueno ya tienen 128 canales de audio Yo creo que con eso Ya les alcanza Modo de solo AFL y PFL Esto es After Fader Listen O Pre Fader Listen Lo que Que también solo estaba disponible Para HD Lo que permite hacer esto Es que Yo podría Yo podría escuchar El retorno de la reverb Si quisiera ajustar La reverb de la voz Yo podría escuchar El retorno de la reverb Cuando lo pongan solo Sin tener que escuchar la voz Si Es una cosa de ruteo interno Pero ya lo puedo hacer Nativamente En Pro Tools 12.1 Y también Copiar el envío Es decir Si yo todos mis niveles Por ejemplo Aquí 87 Canales Imagínense que vamos a hacer El voiceover en español Entonces Para mandarle una mezcla Más o menos A lo que yo hoy lo tengo En vez de Abrir un auxiliar Y ponerme A A A mezclarlo Rápidamente Nada más Aprieto un botón Y le digo Copy to send Y Me va a copiar El valor de todos Y cada uno de los faders Al envío que yo le diga Entonces me hace una mezcla Muy rápida También ya está disponible En la versión 12.1 Configuración En Mejorías en las configuraciones De entrada y salida Yo sé que nunca Les ha pasado Que si de repente Empiezan una sesión En su casa Y después se van a otro estudio Que tiene otro equipo Las entradas y salidas Se vuelven un Relajo Un despelote Porque a lo mejor Yo tengo la cuartet Pero Sebastián Tiene un sistema HDX Y Santiago Tiene un HD Native Thunderbolt Y Santiago Escucha el estéreo Por el 1 y 5 Sebastián En el 1 y 2 Y yo en el 3 y 4 Entonces Todo esto Cuando intercambiamos Las sesiones O las llevamos A los diferentes estudios Primero hay que entender La lógica De cada uno De los ingenieros A ver Tú sales por esto Y lo pasas A tu sistema De monitoreo Pero normalmente Con eso Se vuelve un relajo Ajustarlo ya Una vez que regresa A tu estudio Ahora en Pro Tools 12.1 Tú decides Tú le dices A Pro Tools Oye la salida 1 y 2 Mía Es mi salida De monitoreo Entonces Lo que va a hacer Pro Tools Cuando llegue Una sesión Por ejemplo De Santiago Va a leer La salida De los canales Y va a decir Bueno la salida Se llama Output Output Tiene un formato Hasta 5.1 Podría ser Bueno hasta 7.1 Pero yo solo tengo estéreo Pro Tools Automáticamente va a hacer Un downmix A la salida Y me va a entregar La salida 7.1 En una salida estéreo Sin necesidad De tener que hacer Nada más Exacto Entonces Si me llega La sesión De Santiago Yo voy a poderla Escuchar En cuanto labra Le doy play Va a tener que sonar Porque el monitoreo Pro Tools Hace un como Traqueo Virtual Rápido De cuál es la salida Y eso te lo asigna A tu monitoreo Al que definas Como monitoreo Correcto Y con eso Bueno vamos a Quitarle mucho dolor De cabeza A la gente Mapeo sistemas Más grandes Como si yo le mandara Algo a Santiago En su estudio Más grande Y superposición De salidas También se va a poder hacer Bueno ya se puede hacer En la versión 12.1 Ahora bien Otra de las cosas Que les quería hablar Y que por eso Traigo esta playera Que dice First Es el Pro Tools First La versión gratuita De Pro Tools ¿Qué pasa con esta versión Gratuita? Tiene la misma Interfaz gráfica Que acaban de ver ustedes Si tiene sus limitantes Que son 16 canales De audio 16 instrumentos 16 auxiliares 16 MIDI Y 4 Master Que es suficiente Para alguien Que no quiere Gastar Ni un solo Peso Ni centavo Correcto En Avid Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que entrar a la página www.avid.com Diagonal PT First Se inscriben Con su correo electrónico Y Cuando liberemos La fase En la que estén inscritos Les llegará un link Para descargar El Pro Tools First Esto se lanzó En enero En el marco De la NAM De este año Tuvimos una inscripción Que sobrepasó Nuestros límites Hay más de 65 mil Solicitudes Si vamos Atrasados Estamos liberando Aproximadamente Mil usuarios Al día Queremos subir Esto a 3 mil Usuarios Al día Para que a fin de año Ya tengamos Cubierto el total De usuarios Que ya están inscritos Y los que se pueden Inscribir De aquí A fin de año Entonces Si gustan Lo pueden bajar El Pro Tools First Los va a llevar De la mano Para que puedan Instalarlo Licenciarlo Y que puedan trabajar Con esta versión Pro Tools First Que es totalmente gratis Otra Ah si El plugin Expander Que utilicé Con el Para acentuar El bajo El instrumento virtual Viene incluido En el Pro Tools First Y son más de 1500 sonidos Entonces con eso Creo que también Tienen buena artillería Para empezar Ahora bien El Artist Community Es lo que yo llamo El Facebook de Avid ¿No? ¿Este vídeo ¿Esa versión? No No necesitas el iLog Pero si quieres Comprar plugins Si necesitas un iLog Para el Pro Tools First Ok El Artist Community Como les decía Yo le llamo El Facebook de Avid Es donde ustedes Creadores Músicos Ingenieros Van a poder subir Si así lo desean Su material Para que sea escuchado Y pueden ir poniendo Su portafolio En este Artist Community La ventaja que tiene El Artist Community Sobre Facebook Es que está pensada Para profesionales Es decir Profesionales De la industria En la que estamos ¿No? Porque a lo mejor Aquí tenemos Un potencial Arreglista De orquesta Futuro ganador Del Oscar Y ni él lo sabe Porque a lo mejor Todo lo programa En su casa Y nunca lo ha Mostrado a nadie más Por cualquier razón No lo ha podido mostrar El Artist Community En conjunto Con otra opción Con otra parte Del Avid Everywhere Que se llama Avid Marketplace Va a ayudar A juntar A los creadores Con los consumidores Y los va a traer De la mano Entonces ¿Qué es lo que pasa En Artist Community? Vamos a poner un ejemplo De que yo soy músico Que ya vieron claramente Que no Pero supongamos Que soy un músico ¿No? Soy un arreglista Entonces Con el expand Hago Todas mis Creaciones musicales De orquesta De 30 segundos Etcétera Pero lo subo Y entonces Creo mi perfil De Artist Community Donde va a aparecer Omar Martínez Compositor Arreglista Música clásica Y toda la información Que yo le quiera dar Al Artist Community Y ahí puedo poner Ejemplos De mis De mis creaciones Entonces Si a alguien le gusta Suponiendo Que a lo mejor En India En India ¿Por qué digo India? ¿Sabían que en India Se producen mil películas Al año? De cine Es como Mucho más Que lo que hacen En Hollywood Entonces De mil películas Una tiene que caer Entonces Entra el director Algún director Hindu Al Avid Marketplace O al Artist Community Y me encuentra Porque está buscando Música clásica O música de orquesta Entonces me encuentra Y dice Oye Me parece que está Me interesa tu producto Le da click a mi perfil O a mi música Si la quisiera el comprar Y lo va a llevar A esta otra página Que se llama Avid Marketplace En donde yo Si así lo decido Le pongo un precio A mi trabajo Ajá Por ejemplo Una canción de 30 segundos La voy a vender En 100 dólares Entonces Él Si le gusta Puede darle click En escucharla El arreglo Si le gusta Lo puede comprar A mi me va a caer El dinero Él va a poder Bajar la sesión O puede ser La sesión completa Solamente Un track estéreo Stems Como yo lo haya decidido Subir Él lo va a poder bajar El licenciamiento Ya va a estar Avid se va a encargar Del licenciamiento Para que él lo pueda Utilizar Sin que lo demande Yo Y que A mi me paguen Por que lo esté usando Entonces Avid se va a encargar De todo eso En el Marketplace Y entonces Si todo funciona bien O Si el tipo este Quiere después Trabajar más conmigo Ya tiene todos Mis datos de contacto En el Artist Community Y así ya podemos Hacer que Tengamos un Futuro ganador Del Oscar Y o Grammy Y o Emmy Aquí sentado Entre nosotros Y bueno Ya por último Tenemos Creamos Hace dos años Ya Una asociación Que por más ilógico Que suene Lo que les voy a decir Así es Es una asociación Creada por Avid Que Avid no tiene Nada que ver con ella Nosotros la creamos Para ustedes Los usuarios Se pueden inscribir En esta comunidad Es totalmente gratis La inscripción ¿Qué es lo que hace Esta comunidad? Esta comunidad Que fue De nuestro CEO Es una comunidad Que se reúne Y tienen Hacen sus encuestas De ver ¿Qué es lo que quiero Que tenga Pro Tools En una siguiente versión? Entonces por ejemplo Yo quiero que Pro Tools Yo, Omar Martínez Quiero que Pro Tools En la versión 25 Tenga dos millones Y medio De canales De audio Entonces yo voy Yo pertenezco Al Avid Customer Association Y les digo Yo necesito que Pro Tools 25 Tenga dos millones Y medio De canales de audio Entonces esto Se mete en la asociación La asociación Hace una encuesta Ve si sí Tiene razón O no Pedir dos millones Y medio De canales de audio Y por alguna razón Dice la asociación Sí, sí, sí Entonces la asociación Habla con los directivos De Avid Y le dice Maestro Necesitamos Porque la industria Así lo demanda Que Pro Tools En las siguientes versiones Tenga esto, esto, esto Los dos millones Y medio De canales de audio Que propuso Omar Y esto y esto Y que el Media Composer Tenga Y que ustedes Hagan un hardware Que tenga Todo eso Lo está haciendo El Avid Customer Association Con Avid Para que se den una idea El CEO De la asociación O el presidente De la asociación Es el CEO De Berklee College of Music El vicepresidente Es el presidente Del NBC Y así se van ¿No? Hay gente de Televisa Inmiscuida ahí De TV Globo De Brasil No sé si Gente de acá De alguna televisora Se ha incluido Aún Pero De toda la industria Se están metiendo En este Avid Customer Association Editores de video Editores de audio Y ellos Son los que van a dictar Cuál es la dirección Que Avid Tiene que tomar Entonces Bueno La creamos nosotros No tenemos nada Que ver con ellos Pero les tenemos Que hacer caso ¿Sí? Y bueno Todo esto También para invitarlos El año que entra Cada año Hay un Hay una fiesta Hay una convención Del Avid Customer Association Este año Bueno Siempre es en el marco De la NAV Que es una feria Muy importante Para nosotros En Las Vegas El año que entra Ya es del 14 Al 16 de abril Si no estoy mal Más o menos un día Entonces Tiene un costo De como 400 dólares En donde incluye Alcohol Y comida Los días De la De la Del evento Además de una noche especial Es decir Un algo especial La primera vez Que se hizo Fue el año pasado Se contó Con un concierto Privado De Neil Rogers El guitarrista De Seguro lo conoce De Daft Punk El que es El maestro del funk Neil Rogers Hizo un Concierto privado Para esta asociación Este año Decidieron cambiarlo Y se fueron a jugar Boliche O bolos Como le digan aquí Y se pusieron Un poco borrachos todos Hubo regalos Y demás Y este El año que entra Va a ser en el hotel Wynn Las Vegas Les digo Tiene un costo Creo que son como 400 dólares Más lo que cueste Llegar hasta Las Vegas Y quedarse ahí Pero la comida Y el chupe Es gratis Una vez que ya están En la asociación En el evento Y bueno Eso es lo que yo les quería contar El día de hoy Muchas gracias